Soporta sin problema. El sol no se quiere ir, está cayendo la tarde en Toluca. Sí, sí, exactamente. Por el 13, con la producción de torneos. Junto a Macaya, junto a Russo Ramenzón y empezamos a vibrar el segundo tiempo. Machado da la orden, Blandi le tocó la pelota al Burrito Martínez. Juega con Román. Ya están jugando en la segunda etapa. Toluca 1, Boca 1. Marín. Magallán. Caruso. Magallán. Se acerca a Paul Fernández, bien abierto hasta Marín. Jugando con Caruso. Espera en tres cuartos Toluca, en el arranque del segundo tiempo. Magallán. Paul Fernández prácticamente como número 8. No llegaba el Burrito Martínez, la viene sacando Rodríguez. Benítez. Rebota en Paul Fernández, lateral para Toluca. Colazo, Lautaro, Acosta y Celay. Tres de los suplentes de Boca que están haciendo calentamiento previo. Rodríguez que se viene adelantando para ser el lateral. Benítez que la baja. Hasta allí lo persigue Marín. Rodríguez. Brambila. Robaba la pelota al Burrito Martínez. Acaba Martínez. Sigue Martínez. La adelantó mucho. Ganó Gamboa. Brambila. Acelera Brambila. Lo está esperando Somoza. Baez. Gamboa. Matías Thiago. Lo corre Blandi. Lo presiona Blandi. Por eso tuvo que descargar con Rodríguez. Juega con Gamboa. Todo en sector defensivo y sin peligro para Boca. Abriendo para Cabrera. Es una seña Cabrera. Santos. Cabrera. Allí Barbiti para marcarlo. Jugó con Baez. Se adelanta Gamboa. Benítez. No puede Marín. Jugó con Rodríguez. Levanta la cabeza lateral. Izquierdo que tiene Toluca. Asegura con Matías Thiago. Baez. Cabrera. Se va a juntar con Santos. Acá está Cabrera. Juega con Brambila. Se frena Brambila. Erbiti que fue abajo. Ganó Erbiti. Le quedó a Román. Acá tiene que acelerar Boca ahora. Tiene espacio. Acá va Román. Lo tiene a Paul Fernández. Viene para Paul Fernández. Le adelantó mucho. Salió y anticipó Gamboa. Bien por Somoza. Será lateral para Toluca. Se le queja Somoza a Gamboa que le entró muy fuerte abajo. Y tiene razón. Diatri es otro de los suplentes, Enrique, que se suma, disculpe, a los trabajos de ejercicio. Ahí lo tenemos. Muy bien. Decía, es curioso que Somoza se le quejó al adversario y no al árbitro que no había sancionado nada. Sí, lo miró con mala cara, te digo. Sacando Gamboa. Bueno, ¿cómo? Que no se enoje desde el Somoza. Ahí saque lateral para Boca. ¿No fue buena la devolución de Rodríguez? Sigo notando las mismas tendencias que tienen que ver con su identidad futbolística. Y me refiero a Fernández. Se trabaja más para atacar que para defender. Yo no digo que sea necesario que defienda con todo Boca cuando no tiene la pelota. Porque se me ocurre que si se manejan los espacios se puede defender con menos gente, más todavía. Y se puede atacar con algunos, cuando uno se ha atacado, tomando posiciones, porque la pelota la va a ganar el equipo y en consecuencia va a salir la réplica. Pero es que tiene que estar o ensayado o los demás tienen que saber de qué se trata. Y además se tienen que enchufar mucho más todavía por Fernández y Servitti sobre los costados, ¿no? Cabrera. Esperó a Barbitti. Novaretti. Salió Novaretti ante la marca de Blandi que lo estaba tomando. Se la tiró libre para Toluca. Novaretti. Baez. Matías Tiago. Que se adelante, le dice a Gamboa. Busca ubicación tejada. Está esperando Benítez. Pasa primero por Rodríguez. Benítez. Llegó tarde, Marín. Lo castigó abajo. Se la tiró libre. Por eso ya acomoda y le va a pegar a la pelota Rodríguez. Lo tiene cerquita Benítez. La sacaron para Gamboa. Novaretti. Cabrera. La vino a buscar Santos. Picó Santos. Le ganó la espalda al Benítez. La peinó tejada. Va Santos. Va a cubrir Caruso. Y se la saque de arco. Pero qué buen movimiento hicieron, eh. Tejada vino hacia adelante. Santos fue para la punta. Todo muy lento, ¿no? No se decide Toluca a buscar la ofensiva. Más de lo que quiere Boca, de tomar la decisión de alcanzar la ofensiva, es que no tiene posibilidad de hacerlo porque no ha ganado la pelota. Y no la sabe mantener. ¿Notás? O mejor dicho, ¿vislumbrás algún cambio? Aún no, Walter. Te aviso. Matías Tiago. Recuperó Arbiti. La aguanta Román. Se quejaba de un golpe. De un manotazo Baez. La hizo bien Román. Lo marcó Tejada. Se la lleva a toda velocidad Santos. Cruzó Somos. Acaba también al Ben. Y será para Toluca. Se sigue quejando de un manotazo. Ahí le dice algo a Riquelme. Baez. Cuando acá Cabrera va a hacer el saque de costado. En casi seis minutos. Erbiti. Cabrera para hacer el saque. Esperando Santos. Tejada está en el área. La juegan para Baez. Cabrera. Baez. Brambila. Buena triangulación. El toque atrás para Santos. Viene para Brambila. Acaba Brambila. Buscaba Tejada. Fallaron en la última puntada. Pero fue un testeo muy bueno. Nació en un lateral. En donde uno tiene facilidad para tomar la marca. Generalmente los equipos pierden la pelota cuando tienen un lateral a favor. Casi siempre sacan y la recibe el contrario. Acá acelerando. A toda marcha se viene. La tocaba adentro el burrito. No entendió la jugada Blandi. Por eso le cayó a Pérez. Rodríguez. Brambila. Lo podía Martínez. Baez. Cabrera. Todo en cámara lenta lo hace el Toluca. Baez. Matías Tiago. Cómo está con los instrumentos de percusión, ¿eh? ¡Oh! Santos. Brambila. Lo está comiendo Somoza. No lo tocó Somoza. Será tiro libre para Toluca. Recordemos que está molestado Somoza. Y no puede arriesgar en este tipo de jugadas. Baez. Matías Tiago. Espera a Román. Todo Boca espera en su campo ahora. La movieron para Brambila. Ya lo miraron a tejada. El toque primero para Baez. Ya lo miraron a tejada. Lo busca en la tejada. La va a dejar correr Marín. No está Benítez. Y lentamente la pelota se va al lateral. Parece un partido amistoso, ¿no, Enrique? Sí. ¿Eh? Y van jugando. Además de ser amistoso. Ese es otro tipo. Marín. Llegó Gamboa. Brambila que aparece por todos lados. Se mueve libremente por derecha o por izquierda. Rodríguez. Benítez. Rodríguez. Uno debe suponer que Brambila es media punta. El que va a acompañar al delantero de punta. En este caso a tejada. Que es Brambila. No, Brambila se tira mucho más atrás. Y entonces se incorporan. O Santos. O Benítez. Como atacantes. Decididamente en posiciones ofensivas. Le pegó muy mal Pérez a la pelota. Ante el apuro de Riquelme. Por eso sacará Boca. Si hay rival duro, macizo, fuerte en el fútbol argentino. Belgrano de Córdoba. Bueno, precisamente el próximo rival de Boca. El próximo fin de semana. Sí, el domingo. En la cancha de Boca. Muy buena producción de Belgrano. Que lo vi con Quilmes. Somos A. Levantaba esa pelota Arviti. La viene a buscar el burrito Martínez. Acaba Martínez. Se da lateral para Boca. Alcanzó a tocar la pelota Baez. El surprente le gritó algo a Martínez. Lo ha pasado. El surprente de Boca. El compañero. Albín con Román. Lo comieron a Román entre tres. Sale jugando Matías Tiago. El toque para tejada. Se frena tejada. Lo persiguió Magallana hasta allí. Metía el pelotazo. Cortó justo Albín. Somos A. Erviti. Acá está el burrito Martínez. No lo deja Cabrera. La pisa el burrito Martínez. Salió. La pisó. Ganó Cabrera. Y saque el lateral. Y está bien. Le paró Toluca. Le pegó al burrito en última instancia. Lo van a molestar a Martínez porque está protestando todavía porque perdió la pelota. Que está protestando desde el primer tiempo que les dije que tiene que jugar y no protestar tanto. Esto habla de la impotencia que tienen algunos jugadores de Boca. Benítez. Ahora se incorporaron todos, ¿no? Sí. Invert y Silva. Ahora sí están todos al bustar y todos haciendo ejercicio de carretamiento. ¿Hace cambio Toluca? Hace cambio el número 8. Va a ingresar en equipo mexicano. Se llama Lucas Silva. Un 88. 28 años. Brasileño el hombre. Va a jugar en el medio Silva. Que fue en la cancha de Boca, ¿te acordás? Es medio campista, claro. Magallán. Caruso. Lo busca el burrito Martínez. Lo anticipó bien a Cabrera. Blandi que no va a llegar. Primero Gamboa. Rodríguez. Acá va Rodríguez. Le dice a Benítez que vaya. Sigue Rodríguez. Espera a Brambila. El toque viene para él. Buen freno de Brambila. Le ganó bien Somoza. Somoza. Paul Fernández. Enganchó a Paul Fernández. La hizo bien. Tocaba Román. Magallán. De Román viene para Caruso. Y de Caruso para Erviti. Benítez que... Martínez que la viene a buscar. Erviti. Lo tocaron abajo a Martínez. Somoza. El que tiene la pelota ahora es Boca. Román. Paul Fernández. Pero no llegan a los arcos. ¿Cuántas veces estuvo la pelota en el lugar en donde se ubica el primer marcador central de Boca? Martínez. Román. Martínez. Erviti. Román. Otra vez para Erviti. La quería Pizzer y perdió con Cabrera. Y se viene tejada. Al piso fue Caruso. Erviti. Somoza. Jugaba Somoza. Le ganó tejada. Y viene Brambila. Y solo por allá Benítez. Lo van a buscar a Benítez. Que es una pesadilla. Acá Benítez en velocidad con Marín. Pasó Benítez. Ganó Magallán y es córner. Ahí se produce el cambio. Sí, señor. Tomando nota. Se va el número 18. Javier Baez. Ingresa el número 8. Lucas Silva. Cambia figurita, ¿no? De pronto se plantea la duda. O yo tengo la duda. En si esto responde a una estrategia de Boca. El tocar la pelota y esperar que aparezca un momento como para poder decidirse a buscar el ataque. O habla de la imposibilidad. De que se le abra un poco la cabeza para tener algunas ideas ofensivas. Y tomar la decisión de ir a buscar el partido y el resultado. Brambila con el tiro de esquina. Orión para sacarla. No llegó Benítez, pero le cometieron falta el arquero. Será tiro libre para Boca. Al término del partido, Macaya. Sí, señor. Solamente vos. Por la pantalla del 13. ¿Qué dice Carlitos? Una indicación para el burrito Martínez. Magallán con este pelotazo largo. La intención era Blandi, que entró tan poco en juego. Estaba Román esperando también. Sale jugando por el medio ahora. Primera pelota que toca Silva. Santos. Le cometieron falta a Silva. Recién ingresado. Será tiro libre. Silva. Rodríguez. Brambila. Juega con Benítez. Lo está esperando Marín. Le ganó Marín. Brambila. Sigue con la pelota Toluca. Pegó la pelota a Marín. Le cayó a Brambila. Silva. Matías Tiago. Este es Cabrera. No podía el burrito Martínez. Viene para Tejada, que pivotea. Jugó para Santos. Hasta allí llegó Albín para marcarlo. Viene para Tejada. Jugó para Santos. Pasó Santos. Viene para Tejada. Que bien que le hicieron. Pasó Tejada. Le pegó Silva. Claro que lo tuvo Toluca. En una serie de toques. Finalmente Silva de Zurda. No fue tan limpia la jugada. De todas formas.